Simple y complejo es el título de la quinta conferencia que el compositor Tomás Marco ofrece junto a la Fundación BBVA. Un ciclo de seis que lleva por nombre escuchar la música de los siglos XX y XXI, donde el maestro cada semana hace un repaso transversal a la historia de la música. Desde el punto de vista de la composición, que una obra fuera más o menos compleja, no era en sí un mérito o un demérito, pero a partir de 1950 sí. Desde mediados del siglo XX, la vanguardia ortodoxa considera que una obra es más válida y tiene mayor sentido cuanto más compleja sea. Pero pronto llega otro movimiento que dice lo contrario. Una obra, si no es sencilla, no es válida. Y aparece la nueva simplicidad con los minimalismos, donde menos es más. Principalmente con el minimalismo repetitivo americano, que fue el más famoso, pero también con otros minimalismos que no eran repetitivos, ni eran americanos, pero que eran minimalistas, como por ejemplo, mucha música ex-soviética, que era de carácter místico, muy sencillo. Y es que el minimalismo repetitivo americano plantea una serie de recuperaciones de ciertas músicas, que repiten fórmulas rítmicas armónicas, que varían tenuemente. En realidad parece que estamos siempre en el mismo sitio, pero bueno, llegamos a otro sitio, casi sin darnos cuenta, y todo este tipo de repetición intenta crear una especie de clima hipnótico, una especie de salirse fuera de la escucha. Durante su charla el compositor ha explicado también el periodo de fractales en el arte musical, un término que cobró sentido a partir de los años 50 del pasado siglo, pero que ya podía apreciarse en algunas obras de autores más clásicos como Beethoven o Bach. Un día más Tomás Marco cautiva al público con sus explicaciones, y les acerca la música contemporánea para hacer de ella su disfrute.